... Presenta Gianni, para su línea de kit solares. Gianni, movemos el agua, estés donde estés. Vamos a recibir al profesor Serra, comanda José. ¿Qué tal? Buenas noches Miguel, buenas noches a todo el país. Bueno, inestabilidad, es probable algunas precipitaciones aisladas en la región. Pero vamos rápidamente al pronóstico extendido. Pero esta situación de inestabilidad, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, se va a mantener hoy en la noche hasta mañana al mediodía. Luego, domingo y lunes, tiempo estable en todo el país. Vamos a tener por lo menos el domingo en adelante, 4 o 5 días sin lluvias. Pero lamentablemente inestable hoy hasta el sábado al mediodía. De temperaturas ni que hablar. Lamentablemente para unos y felizmente para otros. Lo que es bueno para unos es malo para otros. A veces sí, a veces no, decía Julio Iglesias. Gracias. Tal vez. Hasta mañana. Presentó Gianni, para su línea de kits solares. Gianni, movemos el agua, estés donde estés.